Música Yo no, yo que me he llegado al señor policía Un momento, por favor, tranquilícese ¿Quiénes van a hacer algo? Coño, los de los hogares del pensionista ¿Van a hacerle algo a los de los hogares del pensionista? No, los jubilados ¿Los jubilados van a hacer algo en el hogar del pensionista? No, no y no Los jubilados y los pensionistas van a hacer algo Claro, no se debe dejar la actividad cuando la persona está en plena forma Creo que no comprende la verdad de lo que le estoy diciendo Pues no lo comprendo, pero estoy deseando hacerlo Ande, ande Cuente, os voy a perder los nervios y le encerraré Sí, le encerraré Es a ellos que tienen que tener encerrado Ellos son los malos Ya estoy jubilado Yo era guardia de los humanos Casi 90 años trabajando para este país Sí Un momentito Martínez, salga a la puerta Si viene usted a pedir una placa o una mención por esos servicios Este no es el lugar adecuado Diríjase usted al ministerio del interior Mi amigo malodo estaba allí Él podrá explicárselo Ahí está Señor camisario Espérense fuera, Martínez ¿Qué pasa, brincado? ¿Eh? ¿Tú me ves a mí que hablan de robar móviles de la mesa? ¿O qué? ¿Colicía? Sáquenme este de lado de mi despacho Vamos, vamos 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 Muy bien, muy bien Sí, hombre Muy bien Bueno, pues Ande Amigo Vaya usted a buscar a su amigo Manolo Y vaya y tráigalo ¿Qué? Sí ¿Qué? ¡Nolo! Pasa ¿Eh? Pasa Muy bien Siéntese Tomen asiento, por favor Dígame, por favor ¿Qué pasa en el hogar de pensionista y obilado? ¡Dile, dile! ¡Cuéntaselo! Yo estoy un poquito nervioso Yo es que no estoy nunca en la policía Tranquilo, tranquilo ¡Al grano! Lo que pasa Tiene usted que investigarlo ¿A quién? A todos A todos ¿A cuántos aproximadamente? ¿Como 40? No Yo estoy todo como 60 A todos Quiero Ojalá ¿Qué pasa si tú? No Coño ¿Qué pasa si tú? Algúما Ese Es El ¿Qué pasa si tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!